Y con respecto a las marchas y protestas de la dirigencia del movimiento CREO, el gobernador del Guayas, Luis Monja, advirtió que la policía adoptará las respectivas medidas para mantener el orden público en Guayaquil. A que se respete el orden público y el derecho de los demás ciudadanos. Señor gobernador. Le decía que tengan a los directivos, que tengan la cordura, ¿no? De que los reclamos o las impugnaciones de las actas no se hacen en las calles, se hacen en el CNE documentadamente. Ellos van a prever cualquier desmán, ¿no? Ellos están listos y dispuestos, encargados de la seguridad ciudadana y de la instalación del orden público.